A partir de las 3 de la tarde, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización presentará los resultados de sus iniciativas comunitarias en un evento denominado la Gala de los Mejores. La actividad se llevará a cabo en el Parque Infantil. Vamos a realizar en el Parque Infantil a las 3 de la tarde la Gala de los Mejores. Estas son las 10 iniciativas comunitarias que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha realizado en el año 2018. Algunas de estas vienen desde el año 2016 porque creemos que a través de procesos y procesos comunitarios podemos aportar a la construcción de paz para que puedan observar como los niños y niñas de diferentes lugares igual también dentro de las iniciativas comunitarias estuvo el fortalecer a juntas de acción comunal del barrio Pablo Acuña, Villa Auro y 22 de Marzo. Todas estas iniciativas no las hacemos solos como ARN. Para llevar a buen fin estas actividades la ARN realiza un trabajo articulado con otras entidades que contribuyen al desarrollo de cada evento. Agradecemos a la INPEC, a la Fundación Vástago de Esperanza, a Impala, a Cruz Roja, a Celsia, a Corcedid, al Colegio El Castillo, a los auténticos ribereños, indudablemente a Ercilia con todo su apoyo. Bueno, muchas de las personas que hacen posible que esto pueda ocurrir y también agradecer al equipo de comunidades que también hace parte de la ARN, son profesionales entregados por su labor y que piensan también cómo a través del trabajo pueden construir paz y qué mejor con prevenir, qué mejor con fortalecer las juntas de acción comunal y trascender a través de un trabajo que llega a las comunidades de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El objetivo de esta actividad es generar entornos protectores para prevenir el uso y la utilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de conflicto armado. Vamos a realizar muestras artísticas, tenemos los auténticos ribereños, muchos de los barranqueños los conocemos, son niños de la Comuna 1 que a través de la danza muestran un indudable talento que tienen, tenemos también las juntas de acción comunal, también tienen una obra de teatro, bueno, hay un derroche de energía, también tenemos iniciativas deportivas, bueno, hoy va a haber mucha variedad y esperamos que nos acompañen, sobre todo que tenemos algo muy especial y es que niños desde Santa Rosa del Sur se están desplazando hasta aquí a Barranca, van a conocer el puerto petrolero y qué bueno poder también nosotros como barranqueños acoger a niños que vienen de otros lugares y que quieren mostrar ese talento a través de lo que han realizado este año.